Me paro un poco en el boro, ¿vale? Que, bueno, ahora es muy interesante este elemento, ¿vale? Tiene muchas funciones metabólicas, las que ahora mismo nos interesan son las de los transportes de los azúcares, de los carbohidratos al fruto, bueno, no solo al fruto, a todos los tejidos de la planta, ¿vale? Pero nosotros, claro, estamos pensando en el fruto, que es lo que después vamos a poder vender y valorar, ¿vale? Entonces, estos son los niveles ideales en hoja, ¿vale? Estaríamos hablando de 36 ppm, agosto 30, mes de septiembre algo menos de 30, 28, ¿vale? Por ahí deben andar los valores, ¿vale? Estos son los valores foliares. Entonces, si en hoja tenemos unos valores adecuados, me aseguro que en fruto deberá estar también el valor exacto o el valor adecuado también, válido, de azúcares a las frutas, ¿vale? Os pongo también el valor que deberíamos encontrarnos en la cáscara de la almendra, no la cáscara, en lo que es el envoltorio, el pelón, ¿vale? En cada zona, ¿vale? Pelón, capota, envoltorio, como sea, debe tener en torno a 57 ppm, ¿vale? Si en hoja tenéis esos valores que hemos visto, en la capota lo encontraréis, ¿vale? Si tomáis una muestra representativa. Está claro que hay plantas que tienen algunos valores mayores, otros menores, pero no tomamos la muestra solo de una planta, lo tomamos de una población, ¿vale? Para tener un valor de un resultado que sea representativo de la totalidad de la parcela, no de algún individuo concreto. ¿Bien? ¡Gracias!